Se firmó en el Cesar el Pacto por la Vida, iniciativa liderada por el presidente Juan Manuel Santos, que busca disminuir los índices de homicidios en el país. En nuestro departamento, la jornada la lideró el gobernador Francisco Bayangarita, que siempre ha banderado este tema para garantizar la seguridad y la tranquilidad en el territorio cesarense. Aquí podemos hacer un gran esfuerzo porque los homicidios están concentrados en unos municipios, en unos lugares, en unos días. El documento, que también fue firmado por el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, el comandante de la Policía del Cesar, Mauricio Pedraza Rocha, y una delegada de la Fiscalía del Departamento, establece cuatro ejes importantes como son inteligencia de vida, fuerza de vida, cultura de vida y ciudadanía de vida, que son componentes que buscan eliminar y desarticular las organizaciones sicariales que tienen que ver con los homicidios y otros delitos. Nos está permitiendo generar un plan integral de seguridad y de convivencia ciudadana, que ya lo tenemos formulado, próximamente estará siendo aprobado por la Asamblea del Cesar. Adicionalmente, todas las estrategias que hemos venido realizando con la fuerza pública, bajo un acompañamiento de apoyo y dándole herramientas para poder garantizar la seguridad en todo el departamento del Cesar. Por su parte, el alcalde de Valledupar reconoce que trabajar el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la mano con el gobernador y la Policía Nacional le ha dado importantes resultados. La disminución ha sido significativa gracias a esta articulación con el gobierno departamental, con nuestro coronel Mauricio Pedraza, que viene desarrollando un trabajo a lo largo y ancho del departamento, en especial en Valledupar con el coronel Delgado, a quien le hacemos un reconocimiento por su ardua labor. Y en este Pacto Nacional por la Vida, lo que le estamos diciendo a los ciudadanos es que tenemos que desarmar ese corazón lleno de odio. Para el comandante de la policía del departamento, la firma del pacto los compromete más a seguir trabajando por la seguridad de los habitantes del Cesar. Este Pacto por la Vida es también el comprometimiento por cada uno de los alcaldes y de los gobernadores, que nosotros el trabajo ha sido mancomunado y lo que nos ha permitido esto es trabajar de manera directa en contra del delito. Es así que hoy tenemos ganancia en cuanto al tema del homicidio. Dentro de las estrategias del Plan de Desarrollo, la Administración ha ejecutado proyectos y programas que han permitido generar más de 4.000 oportunidades laborales en infraestructura, programas sociales, generando de esa manera un impacto positivo en las comunidades beneficiadas. Gracias.